Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capitulo del canal Simonuca con Mosca Hoy dia les voy a mostrar como coloco o instalo este artilugio para que me de conexión USB a la radio por atras Porque actualmente la conexión USB al telefono, para aprovechar Android Auto de la radio Tengo que pasar un cable por aca por la guantera Y eso me complica bastante porque esta radio como no es original En la parte de aca de los FJ que viene con radio original, en ese cuadradito Normalmente viene un puerto USB y una entrada de 3.5mm para colocar o conectar un micrófono Sino una radio portatil a la radio Pero en esta ocasión bueno no venia El primer intento que hice de comprar un adaptador fue este Pero este adaptador es muy grande para este sector Cabe bien aqui, lo hubiera podido instalar en alguno de estos de aca Sin embargo ya los tengo todos utilizados y lo que andaba buscando era algo aqui Sin embargo el que compre inicialmente venia solamente para cargar USB Se conectaba a los 12V del auto y a tierra Pero como el otro lo guardé, lo desarmé, lo soldé Voy a dejar un link en la descripción de este video De como lo adapté y cambie eso a este Y este como pueden ver ahi cae perfectamente en ese lugar Entonces lo que tengo que hacer es desmontar este panel Sacar el cable USB de la radio Conectar el cable USB de este dispositivo atrás de la radio Finalmente cerrar todo A los que no tengan cargador USB a lo mejor pueden Y en la radio de ustedes no tiene salido USB trasera Y tiene delantera a lo mejor les sirve este dispositivo Porque asi pueden cargar dispositivos USB A mi no me interesa tanto porque yo aqui ya instalé uno Para cargar dispositivos USB Lamentablemente no hice un video de como lo instalé Pero si voy a dejar un link en la descripción del video Donde lo pueden comprar y basicamente lo que tienen que hacer Es sacar esta parte, medir, cortar, pasar los cables Y conectarlo al encendedor del auto Para desmontar este panel se necesita un desatornillador de cruz Bueno ahi les voy a ir mostrando Se sacan los lados, se saca este panel Y sacando este panel es suficiente para poder trabajar Los tornillos de este panel están aqui en las esquinas Se desmontan fácilmente, hay que tirarlas un poco Después hay que sacar estos dos tornillos de aca Y para que el panel no moleste podemos desconectar conectores que entran al panel Una vez desconectado voy a sacar la tapa que hay aqui Empujando desde adentro Ahí salio Ahora pasamos el conector nuevo Pasamos los cables primero Por el momento el otro conector USB lo voy a dejar desconectado Porque como les decía no necesito cargar tantos dispositivos USB Quedó impecable Ahora el conector USB de la radio Para conectarlo bien voy a sacar la radio Para sacar la radio se requiere para tuerca de 10mm Los cables para que no suene los tengo amarrados con amarras plásticas Así que los voy a cortar Después pongo una amarras plástica nueva Voy a cortar todas las amarras plásticas Listo, cable menos Ahora asegurarme de pasarlo por un lugar donde lo pueda fijar bien con amarras plásticas Para que no suene Y para que no se enrede con otros cables Ahí estamos Vamos a prender para probar Antes de atornillar y cerrar Vamos a conectar el celular Al invento que hicimos A ver si conecta Perfecto Lo voy a dejar sonar mucho rato porque Después en YouTube me bloquea por derechos de autor Google Maps operando Llamadas operando Perfecto Ah, revisar si carga el teléfono Efectivamente lo carga No se si pueden ver ahí Trabajo bien hecho Conectado Vamos a hacer la última prueba Desconectar cable Conectar cable Good Estamos Ahora voy a armar todo esto de vuelta No les voy a dar la lata porque básicamente Poner los tornillos de vuelta Montar el panel Conectarlo Cerrar Así que bueno Espero que este video les haya gustado De todas formas voy a dejar el link A todo lo que vieron acá en la descripción del video Así que si les gustó el video denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad Vamos a ver Vamos a ver Ah Vamos a ver Gracias.